justamente ese que está ahí en el vídeo se ve que se mueve ahorita aquí venimos con un extremo cuates a ver si logramos captar algo y tenemos un invitado especial de speedbox nuestro invitado del canal Gustavo Gustavo nos vamos a ver si hay algún espíritu acá para que se comunique con nosotros vamos a prender el espíritu hola hola ¿hay alguien aquí con nosotros? ¿cómo te llamas? ¿cómo se llaman? Luis Lulú así nos acercamos para el aparato en este modelo tú eres la persona que estaba moviendo el aparato a la vez pasada que juegas aquí en este ejercitador público ¿podrías ahorita demostrarnos o hacer algún movimiento? ¿podrías mover alguno de los aparatos? ¿podrías mover algún aparato? o algún columpio ¿quieres? quiero hablar con Luis Luis ¿estás aquí? sí ok Luis ¿puedes mover algún aparato? ¿puedes hacer algún ruido o algo? de que tú te encuentres aquí con nosotros ¿puedes mover algo? ¿hacer algún ruido aventando alguna piedra? no te veo haciendo nada Luis ¿cómo dijo? ¿cómo? ¿cómo dijiste? ¿puedes volver a repetir? ¿puedes volver a repetir? ¿puedes volver a repetir? no, no te escuché ¿puedes volver a repetir? mira el carro ¿puedes volver a repetir? ¿per bud? ¿puedes volver a repetir? ¿puedes volver a repetir? ¿el 10 este es es ¿la ¿ella ¿por dónde esta hacer la la Creo que el perro lo está viendo Mueve su cabeza ¿Cómo se llama? ¿Cómo te llamas tú? Que dijiste sí Francisco dice ¿Cómo te llamas? Francisco Francisco, ¿dónde estás? Está aquí o en el campo Puedes acercarte Puedes acercarte aquí Ok Puedes acercarte aquí Puedes venir, Francisco Ok, Francisco Puedes hacer algún movimiento Puedes hacer algún movimiento Con alguna cosa aquí del parque Puedes mover los columpios Puedes mover los aparatos Puedes ver a qué Puedes ver a qué Puedes ver a qué Puedes ver ¿Puedes decir el nombre de alguno de nosotros? Gustavo ¿Puedes volver a repetir el nombre de uno de nosotros? Gustavo, Gustavo ¿Puedes repetir el nombre? ¿Cómo? ¿El nombre de uno de nosotros? ¿Cómo se llama él? ¿Puedes decir su nombre? Gustavo ¿Eres tú, Francisco? Gustavo ¿Puedes acercarte un poco más a nosotros? No, no ¿Puedes decir su nombre? ¿Es que hay más? Hay más gente contigo, ¿verdad? ¿El dijo? ¿El dijo? ¿Te das cuenta que cuando traemos invitados siempre... ¿El dijo? ¿Tras de ti? ¿Tras de ti? Sí, dice... ¿Estás atrás de nosotros? Ok ¿Puedes hacer algún movimiento? ¿Algún ruido? No, amigo No ¿Alguien? ¿Alguien de los que está aquí puede hacer algo? ¿Algún movimiento? ¿Quién es eso? ¿Quién es ella? ¿Quién es ella? ¿Es eso? ¿Qué es? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Es eso? ¿Qué es eso? ¿Dónde está el ruido? No lo caballó o nada, ¿no? Es... ¿La violeta que está aquí enfrente? ¿Eres tú? No lo tienes es este, este... ¿Es eso? ¿Este, este, claro? Atrás de ti Atrás mío estás Sí Haz algún movimiento pues Si tú estás aquí Para ver Haz algo Necesitamos que te manifiestes Te puedes dejar ver Atrás de ti Dices que estás atrás de mí Pero de verdad pues no te veo No logro sentirte Puedes dejarte ver Ver no, que mueva algo Mueve algo, necesitamos que muevas algo Que hagas un ruido Dile atrás que diga el nombre ¿Puedes volver a decir los nombres? ¿Puedes volver a decir el nombre de él? Por favor dejen hablar uno por uno ¿Cómo se llama él? Gustavo Ok ¿Cómo te llamas el que se quiere comunicar con Gustavo? ¿Cómo te llamas? Leo Sí ¿Te llamas Leo? ¿Quién eres? Leo, dijo No, Leo, dijo ¿Quién eres? ¿Puedes volver a decir quién eres? Tú el que te llamas Leo El último sí ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? El último sí Ay, yo sé todavía Ey, tú te quieres comunicar con Gustavo ¿Qué le quieres decir? ¿Qué le quieres decir? ¿Qué le quieres decir? Con varios ¿Y cada que utilizan ese siempre hablan varios? Sí, son varios Sí, quieren comunicar todos Todos quieren decir Vamos, quiero hablar con Jorge Jorge Jorge, hijo Sí, sí ¿Puedes decir tu nombre? Puta, yo sí lo escuché No hablen todos Nos están aventando No sé si quieren que nos vayan Hay uno allá en el campo ¿Qué es esa cosa? Hay una persona en el campo No, pero va volando, güey No sé, pero No, pasó todo de negro Sí, está lleno de negro ahí Estamos escuchando ¿Estás escuchando aquí? Me lo envío, se va a ver ¿Estás viendo el negro que lo grabaron? ¿Lo grabaron? ¿Lo grabaron? ¿Eres tú la persona que pasaste aquí enfrente en el campo? ¿Qué le están diciendo que se manifieste, pues? ¡No mames! A ver A ver A ver Ahí está Tú eres la persona que pasaste en el campo Chuchito, aquí está, mira Aquí estoy, dice Uy, ya tiene miedo, mira Sí ¿Ves? Es la persona que está aquí en el campo Sí Sí Vamos a ver, por qué Vamos Vamos ¿Lo grabaron? No, no, di, segundo ¿Lo grabaste? ¿Lo grabaste? Sí Creo que se alcanza a ver Pero creo que sí Porque es que pasó muy rápido vayan dice vamos al alberatorio no me acordaba no crucen dice no hay nadie pero que sí soy yo al fondo hay una silueta si lo grabaste si lo viste todo sí vamos a vamos a avanzar aquí vimos que pasó una persona hay una hay una silueta al fondo lo voy a tratar de alumbrar pero no creo que sea maríbalo porque está muy alumbrado y ya son las 12 seguimos avanzando vamos a en este momento al velatorio que está acá al lado vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver